Música Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión Agustín Rangugli, un periodista sin libreto Hola, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Realmente pensaba vivir una tarde tranquila hoy, ¿no? Una tarde que me llevara a festejar lo que aquí se acostumbra, comer lechón, en un día tradicional como es la fiesta de St. Giving. Y al mismo tiempo, esperar un fin de semana tranquilo en materia periodística. Bueno, si hay algo que me va a borrar toda esta sensación que yo tenía y toda la pretensión de vivir un fin de semana tranquilo, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino acaba de darle otro golpe a los argentinos. Y sobre todo aquellos que tengan compromisos en el exterior, negocios en el exterior, quieran pasear por el exterior, tienen familias en el exterior, sobre todo aquellos que necesitan pagar en dólares. Muchos tenían ya aprobados. Van a tener que bajarse del avión, ya ha sucedido. Un hecho realmente inusual, un hecho absolutamente, un golpe bajo en estas fechas tan importantes para reunirnos en familia, los que estamos afuera y los que están adentro. Aquellos que pensábamos darnos un abrazo con algún amigo, con algún pariente, que estaba a punto de subir al avión, que pagó su pasaje a través de un crédito, a través de lo que fuera, pero que lo pagó, aunque tenga que seguir pagando en cuotas. Bueno, esta situación es realmente dramática. Vamos a hablar con un abogado, Enrique Gustavo Cárrega. Tiene más de 30 años de experiencia como abogado, es experto en litigios complejos, tanto en materia de derecho público como privado. Y además, tiene una especialidad en temas vinculados con el derecho laboral. Abogado Cárrega, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos y a toda la audiencia en general. No sé si mi introducción te altera el día, pero ¿qué te parece lo que está sucediendo? Mira, realmente acá estamos muy amargados con toda la gente que habla, no hay nadie que esté contento con estas resoluciones que saca el gobierno de la noche, que la saca, como te puedo decir, en segundos. Cuestión de que esta noche, que había, digamos, grandes descuentos para pasajes, se han suspendido, las grandes empresas han perdido muchísimo dinero, la gente no ha podido viajar y, como bien dijiste vos, se pierde de ver su familia, de hacer negocios, etc. Estamos en un gobierno como si fuera Cuba, sin decir a los cubanos, sino gobierno cubano, gobierno de Nicaragua, gobierno comunista, donde se acabaron las libertades, donde no podés salir del país cuando querés, como querés, no podés viajar. Esto realmente es realmente un recorte a las libertades individuales y es inconstitucional, absolutamente, ya que el gobierno no puede legislar en este tipo de materias, ya que solamente está autorizado el Congreso Nacional. O sea que habría que plantear la inconstitucionalidad de una resolución del Banco Central, porque ya no tenemos más dólares. El problema es que Argentina está en default total y no lo quiere reconocer. Han emitido, emitido y emitido para comprar votos, que es lo que han hecho. Por eso están tan contentos, porque en las PASO perdieron muchísimo, ahora subieron un poco más, porque reparten plata, pero plata de maquinita, papel sin valor, sin respaldo, no hay dólares. Este país está fundido, quebrado, nos vamos a la ruina y esto va a coartar las libertades, va a venir un corralito, va a venir cosas espantosas y nunca vistas y este gobierno no tiene rumbo, no tiene ningún plan económico de nada. Lo único que saben hacer es expropiar, aumentar impuestos, abusarse de sus ciudadanos. El sistema de salud está cada vez peor, la educación prácticamente no existe, no hemos tenido clases, los chicos no han tenido clases en los últimos dos años prácticamente. Yo soy profesor de la facultad y nada funciona, tiene que ser todo por Zoom o se han suspendido muchísimas cátedras. No hay seguridad, no podés caminar por la calle, te roban, te asaltan, te matan por nada. O sea, Argentina se ha convertido realmente en un país, antes se decía bananero, yo ahora te diría en un país peligroso, en una Argentina rica, una Argentina con gente con ganas de trabajar, de hacer cosas, de progresar y realmente nos encontramos que tenemos un gobierno que no nos lleva a ningún lado, que esto es nefasto y hay gente que está enamorada del gobierno, como una religión. Y realmente yo no los puedo entender, no puedo entender cómo puedan no reaccionar, que estemos tan pacíficos y dejemos que nos atropellen, que hagan con nosotros lo que quieran y lo único que saben hacer es enriquecerse porque ellos, los que están, muchos de los que están, no voy a decir todos, tienen grandes propiedades, son dueños del sur, de la Patagonia, tienen autos último modelo, de precios altísimos que no cualquiera accede y ahora no podemos viajar, ahora no podemos salir prácticamente del país, han coartado todo, o sea, no te venden dólares. Si algo faltaba para amargarnos todo este fin de año, quiero decirte por si no te llegó, porque acaba de ser un fallo, lo acabo de recibir en minutos, un fallo clave. Cristina Kirchner y sus hijos acaban de ser sobreseídos en la causa Otesur y los Auses. ¿Se entendió? Sí. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es una causa icónica para determinar que alguna vez en la Argentina se pueda demostrar que hay justicia. Sin embargo, todo esto que significó tantos millones de dólares a la familia Kirchner y a todos sus secuaces desde Lázaro Báez para adelante, bueno, acaban de ser sobreseídos, lamentablemente. Sé que hay una nueva instancia, pero bueno, esta es la noticia del día y la tenemos que asumir, porque de aquí a que vuelva a cambiar favorablemente para los que queremos justicia me parece muy difícil. Pero te escucho como abogado, tienes la palabra. Mirá, yo realmente ya a mi edad no les tengo miedo, yo ya hice mi vida, me pueden mandar a matar, porque han matado, ya ha muerto mucha gente vinculada a las críticas al gobierno kirchnerista, caso Nisman, por ejemplo, ni más lejos, pero realmente acá no hay seguridad jurídica, piden inversiones, ¿cómo va a abrir una empresa extranjera donde no tenés seguridad jurídica? Donde los jueces fallan, no conforme a derecho, que hay sí muchos que son honestos, probos, que los conozco y son buenos amigos, sino que le tienen miedo a Cristina Kirchner y a su familia y por eso sacan estos fallos donde los exoneran, como a Cristóbal López, de pagar 8 mil millones de pesos que evadieron, que robaron, que se los apropiaron y esto está escrito y hay sentencias que después fueron revocadas, donde el gobierno no defiende a los contribuyentes porque no se presenta como querellante, cuando se presenta desiste de ir contra los Kirchner, ahora salió otro fallo escandaloso, que fue el tema de la jubilación de privilegio, doble jubilación para Cristina Kirchner, 2 millones en mil pesos por mes, señores, son 100 jubilaciones mínimas, más 120 millones de pesos de retroactivo, esto va en contra de la ley, absolutamente, pero los jueces acá no pudieron hacer nada porque el ANSES que tenía que apelar desistió de la apelación, o sea, le dejó en bandeja el fallo firme de primera instancia para que Cristina siguiera enriqueciéndose, eso es robar lisa y llanamente y burlarse de los jubilados, burlarse de la población, burlarse de todos nosotros cobrando cifras y herades, realmente es muy doloroso lo que está pasando en nuestra Argentina, es muy doloroso. Doctor Cárrega, quiero informarle que ya tenemos reacciones, por lo menos de un país cercano, y muchas veces lo hemos considerado hermano, ojalá puede hacer por siempre, es una decisión que acaba de tener el país uruguayo, Uruguay acaba de sacar una resolución con respecto a esta nueva decisión que tomó el gobierno argentino de dolarizar, o sea, de no permitir que alguien compre dólares para poder viajar fuera del país. Bueno, de la política exterior, yo no puedo hablar, no soy un experto. No, pero como ciudadano, como ciudadano, más allá de... Pero como ciudadano, pero por ejemplo, tenemos un embajador en Chile que se mete en los problemas internos de Chile, pero cuando hay que hablar de Nicaragua, del Salvador, de Cuba, de Venezuela, nos abstenemos porque se dice que no nos podemos meter en los problemas de otros países. Pero se meten con los temas de Chile, se agravia a los gobernadores de Chile, o de Uruguay, o de Brasil, o de otros países, y sin embargo, se alaba a países como Rusia, como China, que China lo que quiere es tener la base militar en el sur argentino, tener una base militar, explotar nuestros recursos naturales, y eso para ellos está perfecto, es excelente. Entonces, realmente hay una incoherencia en este gobierno, no hay coherencia, no hay seguridad jurídica, no hay destino, no hay objetivos. que me cuenten cuáles son los planes sociales que tienen, los planes de salud, los planes de educación, los planes económicos, no los tienen, no los conocen, no saben, los ignoran, son ignorantes de todo. Y tenemos un presidente que es abogado, profesor de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, ignorante del derecho, porque saca resoluciones contrarias a derecho, contrarias a derecho, contrarias, asumimos discursos, como decía, nadie aguanta un Zoom, una película, un video, y Alberto Fernández hace años decía cosas y ahora hace totalmente lo contrario de lo que dijo. Totalmente. Entonces, estamos en un país que quién va a venir a invertir, es imprevisible, es un país donde no tenés seguridad de nada. Entonces, yo amo a mi país, quiero que mi país progrese, quiero que a mis hijos les vaya bien, que a mis nietos les vaya mejor. Tengo lamentablemente que un hijo se me va a ir, ingeniero agrónomo, que está trabajando muy bien, pero se va, me dice, papá, hace dos años que mis hijos no tienen clase, no hay educación, no hay formación, no tienen futuro, me voy de la Argentina, esto es triste, es lamentable, puso en venta todo y dice, venda o no venda, me voy, yo acá no puedo seguir viviendo por mis hijos. Esto le pasa a muchísimas familias argentinas. Entonces, uno mira con envidia, sana envidia, a los argentinos que viven en Miami y que quieren trabajo y que se esfuerzan y vienen venezolanos escapados de Venezuela acá y entonces trabajan y trabajan eficientemente y responsablemente pero no viven de planes sociales como tenemos 15 millones de argentinos que no quieren trabajar y viven de planes y más planes. Es que es el gobierno que nos motiva a eso. Es que el motivo de que no salgan a trabajar es porque el gobierno prácticamente los invita a que no trabajen si igual nosotros los vamos a subsidiar. Pero por eso pagamos 8 millones de argentinos los impuestos y 16 no trabajan y tienen que venir de afuera gente del exterior colombiano, peruano, venezolano que se esfuerzan, que trabajan, que son responsables. Yo tengo en mi estudio y los tengo absolutamente en blanco dos secretarias venezolanas y que me dijeron ¿sabe por qué nosotros vamos a trabajar y usted no se va a quejar? Porque primero tenemos que tener un lugar para dormir, segundo tenemos que comer y tercero mandar plata a nuestros padres. El otro día me renunció una de las chicas venezolanas, excelente, estudiante de psicología, porque me dijo no puedo mandarle más plata a mis padres, no puedo girar dólares a mi casa de extranjero, renuncio, me vuelvo a Venezuela. Es increíble, increíble. Bueno, hay otra medida que acaba de conocerse, por falta de reservas el gobierno está obligando a los bancos a vender sus propios dólares. Escuchaste, por falta de reservas el gobierno argentino obliga a los bancos a vender sus dólares propios. ¿A quién se los va a vender? A ellos mismos. Exacto, exacto. ¿Y qué van a hacer con esos dólares? Van a desaparecer por arte de magia. Exactamente. Van a ir a los bolsos y ya conocemos los bolsos de López, a los cuadernos de barata. Ya sabemos y no tengo miedo y que también sabemos que por nuestra justicia todos esos que estuvieron involucrados en este desfalco a la Argentina toda van a estar libres en poco tiempo. Bueno, ya algunos están libres aunque estén dentro de su casa. Pero están libres, está Vudú libre. Claro, están libres. Los grandes ladrones libres, De Vido está libre. López está libre. Los bolsos. Vudú. ¿Qué pasó con la plata? ¿Dónde fue a parar? Vudú. Es una vergüenza. Me da vergüenza. La verdad estamos viviendo un momento terrible los argentinos y quiero decirte Enrique que los que estamos afuera los sufrimos como ustedes que están adentro. Que lamentamos todo lo que está sucediendo porque también tenemos nuestras familias que quedaron allá y nuestros amigos. Yo vivo constantemente vinculado a la Argentina a través de mi trabajo diario y la pena y la angustia que uno siente aquí me imagino que se debe multiplicar en los argentinos que están pasando necesidades allí. Exactamente. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así y lo peor de todo que no vilumbramos un horizonte no veo una luz a la salida del túnel esto va a empeorar tenemos que tomar conciencia que esto va a ser cada vez peor ¿Pero qué camino tenemos? ¿Qué camino podemos recorrer para resolver este problema? El único camino que yo conozco y adhiero es la democracia a aplicar la constitución nacional Pero la democracia acaba de dar la democracia a través del voto popular les ha dicho basta les ha dicho hasta aquí llegaron pero tienen dos años y fíjate a los pocos días ya tenemos estas medidas Y bueno pero no van a cambiar y hay que aguantar porque esto es la democracia tienen que aguantar los tenemos que aguantar dos años más y después que hablen las urnas que venga alguna persona inteligente capaz y honesta sobre todo honesta que no robe que trabaje para el pueblo y por el pueblo esto es lo que necesitamos gente honesta y gente inteligente y capaz que venga con planes con proyectos que nos saque adelante que haga creíble la Argentina para que vuelvan las inversiones que bajen los impuestos esto es lo que hace falta no es muy difícil lo que estoy diciendo no es difícil pero es una carga más es una cima más a la cual tenemos que alcanzar con un sacrificio enorme porque los argentinos tienen que seguir haciendo sacrificios enormes antes de terminar yo te di la información de este sobreseguimiento a Cristina Kirchner y a todos los que están vinculados a situaciones por las cuales estaban bajo el control de la justicia que pueden hacer que puede pasar con este sobreseguimiento Cristina Kirchner y a todos los que están implicados en estas causas causa Butesur y todo eso mira vamos a ver qué dice la Cámara de Apelaciones la Cámara de Casación Penal esto es apelable incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación esto es un escándalo jurídico lo que se llama escándalo jurídico esto es lo que estamos padeciendo es un mal ejemplo para la sociedad y es un mal ejemplo para el exterior y para todos confiemos en que en este país alguna vez haya verdadera justicia y los que tienen que ir presos vayan presos y los ladrones paguen sus culpas bien Enrique muchísimas gracias por tus palabras muy claras te agradecemos infinitamente y además bueno te propongo que en los próximos días volvamos a pasar revista a estos temas que hoy están conmoviendo al país y por supuesto al mundo porque donde hay un argentino sufre por Argentina te mando un abrazo Enrique un gran abrazo muchas gracias a todos los oyentes no quise ofender a nadie si alguien se sintió ofendido he hablado con buena fe he hablado de corazón y he hablado con total libertad porque la constitución me ampara de poder decir lo que pienso repito esas palabras como si fuera gracias a todos repito esas palabras como si fueran mías un abrazo hemos hablado con el abogado Enrique Gustavo Carga nos deja muchas señales para entender este momento tan difícil que vive la Argentina vamos a la pausa y volvemos enseguida y volvemos enseguida